estado fallido colombia no es un estado fallido parece más un estado derrotado por una equivocada política de paz columna de juan manuel charly urgenia para semana el concepto de estado fallido no es preciso politólogos y especialistas en geopolítica acuden a este calificativo para señalar estados que no pueden garantizar su propio funcionamiento como tampoco los servicios básicos a su población los diagnósticos pasan por pérdida del monopolio de la fuerza legitimidad endeble falta de autoridad y ausencia de control territorial los consensos pueden ser amplios cuando se califican como fallidos haití lleve somalia sudán del sur y venezuela sin embargo otros estados con problemas económicos crisis humanitarias sobre eficiencias democráticas no se podrían calificar de esta manera en 2019 el foro económico mundial habló de un índice de estados frágiles el banco mundial se refiere a un índice de eficacia del estado y la revista de economis ha creado el índice de democracia el centro de estudios estadounidenses por piz mide 12 factores entre los que se evalúan amenazas a la seguridad decaimiento económico violaciones a derechos humanos lujo de refugiados criminalidad y corrupción los países en alerta máxima en 2019 eran yemen somalia sudán del sur y siria nuestro país colombia se encontraba en el puesto 70 como un estado en peligro crecer de acuerdo con el índice de percepción de corrupción 2023 elaborado por transparencia internacional los países con más baja percepción son dinamarca finlandia nueva zelanda noruega y singapú los países con más alta percepción son somalia venezuela siria sudán del sur y yemen nuestro país colombia ocupa el puesto 87 de 180 en colombia en 2023 según el ministerio de defensa la tasa de homicidios fue de 25,7 por cada 100 mil habitantes perdieron la vida de forma violenta 13 mil 432 personas una de las tasas más altas junto a los 25 estados más violentos según indepaz instituto de estudios para el desarrollo y la paz durante los años 2020 a 2024 en el país se cometieron 91 96 94 93 y 11 masacres respectivamente con un número de muertos de 381 338 300 321 para cada periodo con un notable incremento en los primeros 37 días del 2024 recientemente un integrante del equipo negociador del gobierno con el ln josé félix la favorita reveló que el plan del golpe está en 231 municipios la disidencia de par en 234 la segunda marquetal en 65 comandos de frontera en 24 y otras en 34 grupos sin identificar en 24 vía uc y epl en 187 resultado aterrador de 799 municipios de los cerca de 1100 existentes más del 72 por ciento de los municipios nadie se atrevería a calificar a colombia como un estado fallido poco lo calificaría como un estado frágil sin embargo muchos consideraríamos que nos encontramos en peligro creciente perdiendo control del territorio en favor de los grupos insurgentes y de la criminalidad organizada con una percepción de corrupción alta con una tasa de homicidios desbordada y aumento de riesgos en la prestación de servicios básicos aspectos esenciales del estado están en crisis como la garantía de la vida el monopolio de las armas y el control del territorio colombia no es un estado fallido parece más un estado derrotado por una equivocada política de paz que hasta el momento abandonan 72 por ciento de los municipios a la criminalidad organizada cita de la semana uno de los resultados del proceso de delegitimización del régimen es la pérdida de capacidad del estado para proteger los derechos en propiedad función que se ha privatizado como se refleja en el prospecto negocio de la seguridad privada colombia un país por construir varios autores universidad nacional donde luna